¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Esquina Neutral, el programa para los amantes del boxeo. Hoy desde el gimnasio Fight Club, que tiene un equipo visitante de lujo encabezado por el campeón mundial Román, el Chocolatito González, considerado por los más prestigiosos medios internacionales de boxeo como el mejor boxeador libra por libra del mundo. Con todo gran campeón, hay detrás un gran equipo encabezado por don Luis González, padre de Román, el Chocolatito González. Muchísimo boxeo, grande la actividad de aquí en el gimnasio Fight Club, en el Alto de las Palomas, acá en Santa Ana. No solo por la presencia de Román, el Chocolatito González, sino también por la presencia de otras figuras importantes de su equipo de trabajo y también boxeadores costarricenses y nicaragüenses que trabajan, pero muy fuerte aquí en el gimnasio Fight Club. Estamos acá en el entrenamiento con don Luis González, padre de Román, el Chocolatito González. González, están preparándose acá en Costa Rica, ya llevan dos semanas preparándose para este combate en el que el Chocolatito no solo expondrá sus coronas, sino también su invicto. Don Luis, ¿qué saben ustedes del puertorriqueño Arroyo? Aparte de que es un boxeador con gran experiencia como aficionado. Es un gran boxeador aficionado que ha venido teniendo medias de oro en los campos internacionales como es las Olimpiadas, pero sí, todo boxeador tiene su experiencia y el boxeador profesional, al amateur, no es lo mismo, tú sabes que no es lo mismo, pero sí, no podemos confiarlo de ningún boxeador. Lleva 16 peleas, 2 perdidas, 14 ganadas y Román tiene lo suyo como monarca y yo creo que va a ser una muy buena pelea. Don Luis, es la segunda cartelera en la que Román va a compartir con Gennady Golovkin, ¿cree usted que ya se merece Román estar en el puesto estelar de la cartelera? Aquí conversando con Don Luis, estamos en plena faena de entrenamiento, ¿cree usted que ya Román se merece el puesto de estelarista? Sí, yo creo que sí, porque es un hombre que coloque un peso mayor que él, pero el arte del boxeo que tiene el campeón Román González, las combinaciones de golpe, eso atrae al público y eso es lo que le gusta al mundo, el boxeo, transmitir sus manos y noquear, porque Román, aunque no sea un gran, tremendo, noqueador, combina sus manos a cualquier oponente que le pongan. Don Luis, también hay otro aspecto a tomar en consideración, las bolsas, la plata que se reciben en las peleas, ¿usted cree que son justos con lo que le pagan a Román González? Bueno, yo creo que ya el mundo debe saber de que el organismo del boxeo mundial debe saber de que la calidad de que Román está hecho, un tremendo peleador, recordando peleadores como Luis Chávez, el mismo Alexis Arguello, cómo combinan esas manos, que ahora no, en la actualidad no se mira esa calidad de boxeo, hay velocidad, pero combinaciones de seis, siete, ocho golpes y todos los pega, y a la vez hace sus laterales y a la vez hace fallar al contrario. Don Luis, mucho se ha hablado acerca de una posible revancha de Román contra el Gallo Estrada, ¿qué ha pasado? ¿por qué no se ha dado esta pelea? ¿para cuándo podemos tener esta pelea? Bueno, eso no lo sabemos nosotros, sino que eso nos ha apoderado grande, el organismo mundial de boxeo, porque es una pelea que tienen que pagarle bien, como usted está diciendo, tienen que valorar a los dos campeones, tanto como Román Invicto y el número uno del mundo, hay que valorar al peleador y pagarle bien, porque se lo merecen, y el mundo y el organismo saben que él se merece una buena bolsa. Don Luis, Humberto La Chiquita González y Michael Carvajal fueron de los primeros pesos pequeños en ganar más de un millón de dólares en una pelea, La Chiquita González decía como que para esta época lo veía difícil, ¿es que La Chiquita González o Michael Carvajal tienen algo especial, o tuvieron algo especial que no tiene Román? Bueno, vivieron su momento de su época boxística, en ese tiempo, ¿verdad? En realidad todo pasa, cada quien tiene su momento, ahora son estos, son los que ellos tienen su momento, Román González, pero hay que ver el tiempo, las calidades de boxeo de cada época, yo creo que Román tiene su calidad también, como la tuvieron ellos, y por qué si uno gana millones de dólares y no tiene la cantidad de Román, permiso. Si acá nos sigue, Don Luis González, estamos en esta sesión de entrenamiento con Román El Chocolatito González, aquí le están cambiando al sparring, termina Román El Chocolatito González la primera etapa de su sparring que está desarrollando en el día de hoy, su padre, apoyado por Arnulfo Obando, el entrenador de Román El Chocolatito González, acá desde el gimnasio Fight Club, en la zona del Alto de las Palomas, recordándoles que Román marcha invicto en 44 apariciones, y está considerado por la prestigiosa revista de RIN como el mejor boxeador Libra por Libra del Mundo. Pero hay dos aspectos que comentábamos con Don Luis, uno, el tema de la estelaridad de Román en una cartelera grande, y también el tema de las bolsas. A propósito de las bolsas, Don Luis, ¿qué se necesita? ¿Se necesitan patrocinadores que pongan la plata? No, los Estados Unidos tienen plata. El mundo del boxeo es un gran... Estamos hablando de los Estados Unidos. ¿Y por qué no lo invierten en Román? Por eso, no sé lo que pasará, pero sí, como le digo, se merece una buena bolsa a Román, con el Gravestrada y con otros peleadores también, porque lo que Román ha hecho de nacer de los humildes, de llegar a ser un gran trescampeón mundial, es un costo muy grande. Me gustaría, pues, a mí como padre, que él se ganara una buena bolsa, que beneficiaría su carrera más, y a su familia también, porque venimos de la pobreza. Don Luis, es cierto lo que usted dice, Nicaragua es un país de grandes campeones, pero también de muchas dificultades. ¿Para usted qué sería una bolsa justa para Román en este momento de su carrera? Bueno, claro que sí, sería una grandeza, porque él tendría cómo pensar en su futuro, porque ese es el futuro del que trabaja, tiene derecho, como dice la palabra de Dios, arar la tierra para obtener el fruto. Entonces, ese es su fruto de él, su trabajo. Y haría una buena cosa invertir su plata, si Dios quiere, el organismo le va a pagar esa buena bolsa. Don Luis, cuando hablamos de una buena bolsa, ¿de cuánto usted está hablando? Por ejemplo, nosotros recordamos cuando pelearon Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr., era una bolsa en la que estaban en juego como 400 millones de dólares. ¿Para usted qué sería una bolsa justa que debería ganar Román el Chocolatito González? Sí, pero como le digo, no con el gallo. No, en general, por el nivel de boxeador que es Román. Bueno, pagarle sus 800 mil, 700 mil, para así irse proyectando, porque no puede llegar de un solo a ganar 3, 5 millones de dólares. Tiene que ir avanzando. Pero en una pelea justa, pues tendría que el organismo pagarle bien. Si ellos se miran y miran lo que es el costo y una lucha de un boxeador, como existe la pobreza, como viene de los pobres, a estar en tres coronadoras y si ellos miran que él se lo merece, tendrían buen corazón para los atletas de ese nivel, que son pequeños. Don Luis, Román es un hombre que en los últimos años pelea 3, 4 veces al año y sabemos que está en la mira el gallo Estrada, pero ¿cuáles son los otros planes en caso de que no saliera esta pelea con el gallo Estrada? Bueno, seguir trabajando hasta que él dice que se va a retirar a los 35 años, solo Dios lo sabe también y estar trabajando con él siempre hasta que él se aburra de este boxeo, porque ese untón que Dios le dio a él está en la pena este boxeo. Ahí lo podemos mirar, aquí está. Estamos en un campamento, trabajando para la defensa. Don Luis, hablamos del gallo Estrada. ¿Podría estar pensando, Román, en la posibilidad de subir de peso para buscar otros rivales y quizás hasta bolsas más atractivas? Sí, claro que sí. Tendría que buscar, creo que sí, buscaría una cuarta corona, Alexis la buscó, pero como le digo yo a los hermanos, no podemos ir a una categoría de las 115 libras si no hemos sido juegueados. Hay que jueguearse para saltar, a pelear una cuarta corona y jueguearse en una categoría que no esté establecido. Gracias, Don Luis. Conversamos con Don Luis González. Don Luis, lo último. Para esta pelea del 23, ¿un pronóstico? ¿Tendremos knockout otra vez? Bueno, yo... Bueno, el knockout sale solo, pero estamos preparándolo para darle duro, porque ese es lo que tiene Román, preparándose bien, knockearlo y seguir adelante. Gracias. Las gracias a Don Luis González, padre de Román, el Chocolatito González. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos con mucho más. Esto es Esquina Neutral. Estamos desde el gimnasio Fight Club, campamento de Román, el Chocolatito González, por estos días en Costa Rica. Román, el Chocolatito González, el mejor boxeador libra por libra del mundo. De regreso aquí en Esquina Neutral, el programa para los amantes del boxeo, desde un lugar de verdad que acogedor para la práctica, no solo el boxeo, sino las disciplinas diversas, disciplinas deportivas. Hoy este programa con varios invitados muy especiales y nos acompaña Don Ernesto Sandoval. Ernesto, gracias por estar acá en Esquina Neutral. No, gracias a vos, Lázaro, por venir, por tenerlos aquí. En realidad, estamos muy contentos, muy honrados de tener a estos boxeadores de talla mundial. En realidad, estamos aprendiendo muchísimo, creo que es un beneficio para Costa Rica, tener esta escuela aquí con nosotros. Y bueno, también buscando que nuestros atletas, que nuestros peleadores también se retroalimenten de todo lo que está pasando hoy en Fight Club. Ya parece como que el Chocolatito le ha tomado el gusto a venir acá porque no es la primera vez que viene. ¿Qué encuentra él acá que quizás no encuentre en otro gimnasio o hasta en la misma Nicaragua? Claro, bueno, en realidad desde que hubo el primer contacto con su manager, procuramos darle todas las condiciones aptas para que un boxeador se prepare en un campamento de un mes, 22 días de una pelea como las que desarrolla Román. Detalle a detalle fuimos preparándolo, pero yo creo que sobre todo recibirlo como en su propia casa. Él viene aquí y realmente se siente acogido por nosotros y por nuestros alumnos que se han culturizado. ¿Quién es él? Han visto, les hemos puesto videos, les hemos mandado un poco de información para que ellos sepan quién está aquí. Entonces, cuando él y su equipo vienen aquí, realmente ya se sienten parte de nosotros. El campamento de su pelea anterior contra Viloria fue un éxito. En realidad también las condiciones del terreno aquí en Santana le han beneficiado muchísimo. Ellos van a correr ahí a las ebólicas en las mañanas, hacen su trabajo físico. En realidad, ha sido como que los diferentes aspectos que ellos consideraron se juntaron y realmente fue un lugar óptimo para traer, inclusive sobreponiéndose a gimnasios en Estados Unidos, en California. Aquí ellos encontraron todas las condiciones y sobre todo una familia que los recibió. Hablando de la familia, la familia acá del boxeo, cuéntanos un poco acerca de la historia de este gimnasio que vemos. Tal vez Jorge me hace un paneíto por acá para ver. De verdad que está como muy bien equipado. Veo por ahí arriba que hay jaulas, también una gran cantidad de implementos y además en muy bien cuidados los implementos deportivos acá en el gimnasio Fight Club. Gracias, Lázaro. En realidad, bueno, Fight Club ya es un gimnasio de 15 años de trayectoria. Nosotros, el gimnasio lo empezamos mi hermano y yo en el año 99. Desde entonces hemos venido trabajando con muchachos en lo que es el boxeo amateur. Por aquí han pasado gran cantidad de boxeadores. Brian estuvo por aquí en su momento. Ahorita tenemos a Carolina. Fight Club se ha especializado en ofrecer un ambiente boxístico con las condiciones y las comodidades para que cualquier persona pueda venir a practicarlo. No necesariamente boxeadores profesionales, sino realmente personas de cualquier talla, de cualquier condición física, han podido venir a entrenar. Entonces, a través del tiempo hemos ido incorporando diferentes disciplinas. Actualmente estamos impartiendo nuestro programa principal, que es el boxeo. Trabajamos con el ejercicio funcional, movimientos naturales del cuerpo. Trabajamos con kickboxing, Muay Thai, artes marciales mixtas, Jiu Jitsu brasileño. En realidad sí tenemos una gama amplia y la ventaja es que nuestros alumnos pueden hacer absolutamente todos los programas con un solo costo. Entonces, en realidad el gimnasio ha buscado comodidad, integridad y pues un excelente servicio. Ernesto, ¿horarios del gimnasio? Nosotros estamos abiertos todos los días de seis de la mañana a nueve y media de la noche. Sábados estamos abiertos hasta las doce de mediodía con diferentes clases. Tenemos una página web que pueden encontrar los horarios ahí, que es www.fightclubtrainingcenter.com y nuestro Facebook es Fight Club Pegado, Training Center Pegado. Ahí pueden buscar toda la información. Ernesto, y bueno, estábamos acá, está el Chocolatito González, su padre, su equipo de trabajo. Me contabas que también está visitando por estos días Carolina Arias, de quien se ha dicho que próximamente estaría peleando por un título mundial. Bueno, en realidad Carolina se incorporó al equipo de Fight Club últimamente, ya ahora yo soy su representante, estamos trabajando de forma directa con la Asociación Mundial de Boxeo, ya estamos haciendo los contactos para que ella próximamente pueda estar ahí disputando una pelea. Queremos meterla en ritmo antes de poder disputar ningún título, queremos que ella vaya afilada, a que tenga ahora el ring. Entonces estamos trabajando en eso primero, obviamente haciendo trabajo de gimnasio, lo que son estos meses, trabajo físico, viendo detalles que Carolina no había trabajado por mucho tiempo y que son detalles que van a exponenciar su boxeo. Técnicamente ella viene muy bien, pero hay temas físicos que hay que mejorarle muchísimo y el gimnasio con todo el equipo de preparación física, tenemos fisioterapeutas, tenemos nutricionistas dentro del gimnasio, profesionales en la educación física, estamos haciéndole un programa donde estamos ahorita optimizando la parte física. Nos entregamos al boxeo, nos entregamos al deporte y yo creo que en Costa Rica es hora de que ya nos la creamos como se dice y empecemos a trabajar por tanto talento que está regado por todo el país y que nadie ha puesto sus ojos en ellos, hay que empezar a juntarlos, hay que empezar a traerlos a buenos gimnasios que tengan buenas condiciones para poder ir a demostrarle pues afuera que nosotros también tenemos mucho talento en el deporte de contacto. Muchísimas gracias Ernesto por estar con nosotros acá en Esquina Neutral. Vamos a ir a un corte comercial y no te vayas, programas especiales desde el gimnasio Fight Club, Román, el chocolatito González, Carolina Arias, pero el gimnasio Fight Club es mucho más, es mucho más de lo que nos ha contado don Ernesto Sandoval. Pausa y ya regresamos. El mejor boxeador Libra por Libra del mundo que nos honra con su presencia acá en Costa Rica de nuevo haciendo campamento. Román, ¿qué te trae de nuevo a Costa Rica? ¿Qué condiciones has encontrado en Costa Rica que estás tan a gusto aquí haciendo campamento? Bueno, sabemos que la última vez que peleamos con con Viloria fue una una excelente condición y pues mi equipo de trabajo decidimos volver nuevamente pues estamos muy satisfechos muy tranquilos aquí en San José Costa Rica pues lo han tratado muy bien el gimnasio pues está excelente y la subida pues por la mañana el corren pues está excelente. Román, cuando llegaste la otra vez al campamento prácticamente te coincidió con la noticia de que eras el mejor boxeador Libra por Libra del mundo ya han pasado varios meses ¿cómo has asimilado esa condición de mejor boxeador Libra por Libra del mundo de todos los pesos? Bueno, estoy muy contento muy feliz la lucha que hemos tenido con mi familia con mi equipo de trabajo ha valido la pena hoy en día pues hay que cuidar las cosas muy bien lo que Dios lo ha regalado y pienso yo que uno tiene que mantenerse en el gimnasio todos los días para seguir manteniéndose pues el campeón del mundo. Román, siendo usted el mejor boxeador Libra por Libra del mundo ¿crees que recibes un trato justo en cuanto a bolsas en cuanto a atención o crees que le dan más atención a figuras como Canelo Álvarez por el estilo? Bueno, yo entiendo que los pesos más grandes pues tienen mejores bolsas pero yo pienso que una oportunidad tan grande porque es difícil hoy en día entrar los pesos pequeños en cartelera grandes hoy en día pues esa oportunidad se me está dando y pues esperando en Dios que después de esta pelea venga un cuarto título de la 115 y puede ganar mejores bolsas ¿qué nos puedes decir acerca de una posible pelea con el Gallo Estrada que es la que la gente pide? Bueno, por el momento no sabemos nada de esa pelea todo el mundo puede esperar esa pelea pero yo siempre había dicho que esa pelea es difícil que se dé hoy en día como todos sabemos que él tiene fregada su mano bueno, no sé qué es lo que viene después después que le pasó es una mano pero yo sigo entrenando y pues después de esta pelea pues el sueño es conquistar un cuarto título todo ha subido el tiempo pero esa es la segunda meta que tenemos Román de Arroyo ¿qué nos puedes decir? por lo que hemos visto Arroyo es un hombre con experiencia como boxeador aficionado aficionado laureado y también es un hombre como del estilo parecido al suyo que van siempre para adelante bueno, yo pienso que es un muchacho muy bueno que combina bien su mano él tiene lo suyo igual que yo lo tengo pienso yo que va a ser una bonita pelea él se está cuidando lo mejor que se pueda esperando que tengamos un buen resultado el día de la pelea él ha tenido buenísima pelea pero en amateur pero el profesional es diferente igual que el amateur pero vamos a ver qué es lo que pasa al día de la pelea ¿un pronóstico? ¿knockout? bueno, yo nunca opino nada de eso ni digo nada en el momento knockout el knockout sale solo que combina combinar la mano y vos sabes que el trabajo está en el gimnasio y después del gimnasio pues el trabajo lo hace el día de la pelea con mucha sabiduría haciéndole caso a la esquina a ver qué se hace el día de la pelea ¿arroyo? ¿y después subes de peso? esperando en Dios porque hoy en día es difícil que hay rivales que no quieran pelear conmigo y pues vamos a ver qué es lo que viene para pelear eso es buscando un cuarto título en la 115 román para casi todos los entendidos en el boxeo usted es el mejor boxeador libra por libra del mundo díganos usted aparte de usted quién considera usted que son los mejores boxeadores del momento bueno está el ganelo está Golovkin esas son las dos figuras más grandes que hoy en día pues todo el mundo está viendo ya manipulado pienso que es un momento Floyd también se fue como Miguel Cotto y pues ellos son los grandes boxeadores que hoy en día pues están dando la talla como es Golovkin y el Canelo Álvarez tienen más Golovkin y el Canelo son gente que realmente esa pelea quieren verla y pues pero pienso yo que esos son mis favoritos que hay por el momento próximamente Manny Pacquiao contra Timothy Bradley esa pelea qué opinión te merece quién crees que va a ganar yo digo yo que esa pelea yo le doy a Manny Pacquiao esa pelea que ganó Manny Pacquiao pero hoy en día Manny Pacquiao ha descansado y pues viene con ganas yo pienso yo que de quererse recuperar y pues ganar más plata pienso yo que él viene con ganas de seguir en el boxeo hacer unas dos peleas tres peleas más y luego retirarse usted como conocedor del boxeo y profesional de esta disciplina ¿tiene pacquiao todavía el poder para noquear a Timothy Bradley? yo pienso que no yo digo que esa es decisión esa pelea no si no lo pudo noquear en el primero mucho menos en la segunda Saúl el Canelo Álvarez contra Mirkan ¿qué te parece esa pelea? ¿uno muy grande contra un tono muy pequeño? el Canelo está muy pequeño lo pueden mantener a distancia el Canelo como todos sabemos que es un muchacho muy frontal vos has visto la pelea de Floyd y que Floyd lo andulan paseando por todos lados pero vos sabes los planes en el boxeo en el momento todo cambia ¿quién sería su favorito Canelo o Amir Khan? wow está dura yo digo yo que un empate yo le doy un empate es dura las gracias Román el chocolatito González campeón mundial de boxeo quien por estos días se entrena acá en Costa Rica de cara a su pelea contra McWilliam Arroyo soy Lázaro Malvarez este es Esquina Neutral el programa para los amantes del boxeo muchísimas gracias